Hoy es tiempo de bailar con las manos hacia atrás, abajito la cintura para poder gozar Hoy es tiempo de saltar porque el cuerpo va a vibrar, abajito la cadera que no te quema Hoy es tiempo de bailar con las manos hacia atrás, abajito la cintura para poder gozar Hoy es tiempo de saltar porque el cuerpo va a vibrar, abajito la cadera que no te quema Hoy es tiempo de bailar con las manos hacia atrás, abajito la cintura para poder gozar Hoy es tiempo de saltar porque el cuerpo va a vibrar, abajito la cadera que no te quema Hoy es tiempo de bailar con las manos hacia atrás, abajito la cintura para poder gozar Hoy es tiempo de saltar porque el cuerpo va a vibrar, abajito la cadera que no te quema Hoy es tiempo de saltar porque el cuerpo va a vibrar, abajito la cintura para poder gozar El tiempo de bailar, las manos hacia atrás Bajemos la cintura para poder gozar La fiesta se encendió, sentemos que es mejor Seguir brindando juntos con todo el corazón Hoy es tiempo de bailar, con las manos hacia atrás Apagino la cintura para poder gozar